Alrededor de 60 mil personas del municipio de Benito Juárez están propensas a que sus casas se vean inundadas en caso de la eventual llegada de un huracán, aseguró Rubén Ábalos Gutiérrez, director de Protección Civil. Abundó que las zonas más propensas a este problema son Tenemos como ya es bien conocido la Lombardo Toledano, la Donceles 28, que son los lugares donde están las zonas más bajas y normalmente son los lugares donde se nos inunda más. A toda esa población estamos muy al pendiente de ellos, de hecho tenemos ahí, tenemos algunas escuelas que están listas como refugios. Aquí dijo que se tienen listos los refugios con colchonetas, agua, cobija y alimentos para recibir a las personas que así lo deseen. Sin embargo, el funcionario reconoció que ante la experiencia que se tiene en este tipo de fenómenos, ya se adelantaron a los hechos. Estamos listos y preparados para esta próxima temporada de huracanes que comienza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Por este año son seis meses de huracanes, estamos preparados, como lo comento, nos instalamos el comité el próximo 4 de junio, voy a instalar el comité de huracanes en coordinación con todas las autoridades. Ábalos Gutiérrez destacó que serían 21 posibles huracanes los que impacten a esta zona del Golfo, de los cuales 4 serían categoría 3, 4 y 5, por lo que pidió a la población mantenerse alerta en caso de un eventual acercamiento y también se verificarán los posibles refugios que se ocuparían. Tenemos 126 refugios listos, de los cuales, bueno, vamos a hacer una, la próxima semana voy a hacer un recorrido en coordinación con la Secretaría de la Defensa, con la Marina, con autoridades del Ayuntamiento y vamos a revisar que los lugares como refugios diseminados en todo lo que es el Ayuntamiento estén en buenas condiciones, listos para usarse. En la lente Germán Espiridión y la información, Renan Muguel para Notivisión.